Siempre quise estar contigo, no con las demás Cuidar de los amigos que son de verdad Pero hay demasiado ruido en la ciudad Y no puedo escuchar lo que me cuenta la felicidad Mamá se fue de casa, papá se fue de casa Y no sé si volverán por Navidad Hoy me faltan las ganas de mirar la ventana Y de verme cara a cara con la realidad Porque no se puede amar sin autoestima Sos querer acariciar con cuchillos de tocina Quise dejar huella y dejé ruina Mi heroína, yo tan bruto y tú tan fina Lo quiero todo y lo rompo todo Esa es la razón por la que prefiero estar solo Y ponerme a un baño y sentir que floto Y cerrar los ojos, de golpe una sonrisa No me he vuelto loco, es ese ruido de fuera Esa primavera, esa locura de creer Que la fortuna está en la cartera Yo sigo en el hotel bebiendo el minibar Ahogándome las penas en mi propio mar Lo único que hago es escribir sin más Tristeza me ha contado que no volverás Las nubes me persiguen, les pillé cariño Llámame papá en la cama, fuera soy un niño Y estoy persiguiendo sueños a pesar de todo Disfruto cuando río, escribo cuando lloro Porque no sé lo que hay detrás de cada puerta Pero la suerte es del primero que la encuentra Y estoy pensando aunque me calle y asienta No tengo menos vida que el pesado que me la cuenta Me la suda si mi mierda no te representa Yo soy un hombre y me represento a secas He vuelto a mirar tu foto y me he puesto a temblar Crecer es aprender a olvidar Pero te juro que aún me puedo levantar Me han fallado tantas veces que me has dado una más El día en que me vaya a empujar al mar mi barca Porque no quiero nada material Lo poco que me quedo es la gente que me abraza Cuando todas las cosas salen mal A veces me castigo con lo que ha pasado ¿Cómo que te has ido? Tú nunca has estado Vuelta a la barra ya no bailaré contigo Ya no quiero bailar agarradito al enemigo Pobre diablo que no ha conocido el frío Y su camino siempre ha sido poner piedras en el mío Si me ves y te sonrío porque estoy donde quería Haciendo lo que yo quería desde crío El mundo es un lío, quieren estresarte Los trenes no se van, están delante ¿Quieres un justificante por llegar tan tarde? Vengo de sufrir, me costo levantarme Siempre quise estar contigo, no con las demás Cuidar de los amigos que son de verdad Pero hay demasiado ruido en la ciudad Y no puedo escuchar lo que me cuenta la felicidad Mamá se fue de casa, papá se fue de casa Y no sé si volverán por Navidad Hoy me faltan las ganas de mirar la ventana Y de verme cara a cara con la realidad Hemos vuelto a hacerlo Lobo negro Y tú no hermano Es lo que hay loco Otra puta liga Yau, 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 yau Y tú no hermano 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 Gracias.